El cóndor de los Andes es uno de los animales más icónicos de América Latina. Estas magníficas aves tienen una apariencia imponente y un comportamiento fascinante. Es una de las aves voladoras más grandes del mundo, con un metro de altura y una envergadura de hasta 3 metros. Se encuentra en las zonas montañosas de Sudamérica. En Colombia es muy común verlo en departamentos como Boyacá, Cauca, Nariño, Santander, Cundinamarca y Tolima. Es un ave carroñera, con un gran sistema digestivo capaz de descomponer bacterias y otros microorganismos de animales en un estado avanzado de descomposición. Son conocidos por su vuelo en círculos y su capacidad para aprovechar las corrientes de aire para mantenerse en vuelo durante largos periodos de tiempo. El cóndor de los Andes es una especie sagrada para muchas culturas indígenas en Sudamérica y juega un papel importante en el ecosistema ya que permite acelerar la degradación de animales en estado de descomposición. Por eso es importante protegerlos. Y eso